Buenas, saludos a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de entrevistas del Rincón de PNL en el que hoy debutamos con nuestra ilustre invitada Sol Aguirre. Hola Sol, ¿cómo estás? Súper contenta de estar aquí con vosotros, que me deis muchas alegrías. Qué bien. Bueno, tenemos media hora que ya se me está haciendo corta porque he preparado un montón de preguntas y me gustaría saber un montón de cosas, pero bueno, vamos a ver cómo vamos. Bueno, no sé si necesitas o no presentación porque eres una persona muy popular, tus redes son muy visitadas, tu blog es un blog con más de 100.000 visitantes mensuales, pero bueno, yo me he preparado aquí una chuletita que voy a consultar con vuestro permiso para que no se me olvide nada de las cosas importantes que quiero decir acerca de Sol. Bueno, Sol, tú eres escritora, bloguera de éxito, coach, formadora, partes de una licenciatura en Derecho cuando pasaste por tu vida universitaria, que luego complementas con un MBA, creo, especialidad en Marketing, actividad a la cual te dedicaste también profesionalmente durante bastante tiempo, durante 10 años, creo. Más de 20, más de 20. Bueno, más de 20. Bueno, es tiempo, sí, dos décadas ahí de trabajo profesional. Hasta qué, no sé si hasta qué, pero en el 2012 ocurre algo importante porque creo que es cuando creas tu blog, Las claves de Sol, un blog en principio humorístico dirigido a mujeres que, como dices en algún sitio, y te lo creé cuando todavía no se sabía cómo hacer blogs, pero el caso es que al día de hoy es un blog que tiene más de 100.000 visitantes mensuales y que, de hecho, recibió algunos premios o galardónex como mejor blog de la blogosfera. Luego, está el apartado de novelista. Tienes bastantes, algunas novelas que las leo. Algún día no es un día de la semana. Las primeras veces y otros artículos. Todas mis vidas. Estábamos comentando justo hace un momento tu nuevo libro, Apréndete. Con el subtítulo Solo sabiendo quién eres podrás mejorar tu vida, del cual vamos a hablar, porque además conecta con el tema de hoy también, que vamos a hablar sobre PNL, porque creo que incluyes algo. No quiero hacer ningún spoiler, luego tú lo desvelas. Has hecho guiones teatrales. Creo que también eres letrista, ocasional por lo menos. Incluso he oído, no sé si es cierto, pues ahora desmentirlo si no es así, que escribiste, no sé, conjuntamente una letra para un tema de Chenoa. Sí, sí, sí. Hoy por hoy, buenísima la canción. Sí, sí, escribimos juntas. Decía yo que era muy polifacética y no me he equivocado o no. Y bueno, luego sobre ella, algunas cosas personales, que si ella quiere, luego comenta más, pero como esta está publicada en una entrevista que es pública, pues la puedo decir que me ha llamado la atención y dice, cuando no está escribiendo puedes encontrarla recorriendo Madrid en patinete, terraceando por mala hazaña o en un avión rumbo a su Nueva York dorado. ¿No? Lo cual nos dice algo más así de ti. Luego tengo algunas otras frases aquí que he cogido de entrevistas y que te comentaré. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, un poco con el asunto principal de hoy. El tema de, tú te certificaste con crearte coaching en coaching y luego con nosotros también en PNL, en programación neurolingüística. Y como esto es el rincón de la PNL, pues lo primero que te quería preguntar es, ¿qué ibas buscando tú cuando decides voy a aprender PNL? Porque PNL, que todos sabéis que es programación neurolingüística, la primera vez que lo oyes casi como que se te olvida inmediatamente porque dices esto, no lo puedes aprender con H, ¿no? Así que, ¿qué ibas buscando ahí? Pues fíjate, al final yo lo que busco con todo lo que hago es, uno, aprender a ser feliz. Yo creo que estoy aquí para eso y para ser feliz. Para mí la felicidad es que me pase lo que quiero que me pase. Y claro, eso es sumamente complicado. Entonces lo que hago es adquirir herramientas que yo creo que me pueden servir para eso. Y la programación neurolingüística, imagínate, o sea, es que ya con ese nombre, es decir, todo empieza por saber qué está pasando, por qué o para qué está pasando y cómo puedo hacer que aquí pase también lo que yo quiero que pase. Entonces, por un lado, aprender yo. Y luego, por otro lado, el compartirlo. O sea, yo me he dado cuenta de que ese propósito inicial, que en esa reinvención en el 2012, cuando decidí dejar todo lo que hacía hasta ese momento, decidí escribir, pues pensaba que lo que yo quería en la vida era escribir. Y yo me he dado cuenta de que lo que yo quiero en la vida es compartir. Y me da igual si es en un libro, si es en un directo, si es en un podcast, que también es un podcast con mi socia. A mí lo que me ha gustado toda la vida es aprender y contarle a la gente qué es lo que me ha funcionado. Entonces, la programación neurolingüística me parece una herramienta increíble. Y también tengo que decir que buscaba la confirmación de mis intuiciones. Ajá. ¿Cómo es eso? A ver. Pues fíjate, ¿no? Que al final la programación neurolingüística, todo el tema del modelado, de los anclajes, las presuposiciones y demás, son cosas que cuando las he leído digo, ¡claro! ¡Claro! No ha habido nada que yo leyera, que yo aprendiera, que dijera, pues esto no lo veo, esto no lo he experimentado, esto no me olía yo que fuera por ahí. A mí me encanta observar el comportamiento humano y el mío también. Y de repente dices, pero vamos a ver los anclajes. ¿A quién no le ha pasado que escuche la canción de aquel verano y sienta exactamente lo mismo? O que huela un perfume y te vuelva a gustar aquel chaval que te gustaba hace 12 años, ¿no? Entonces, yo creo que al final es la confirmación de todo eso que uno va intuyendo y oliéndose. Es decir, de alguna manera, mientras estaba escuchando, estaba pensando, ya que de alguna manera es imposible evitar una programación a nivel neurolingüístico, porque como tú dices, los anclajes suceden, aunque tú no hagas nada, te anclas a cosas, pues qué mejor que poder elegir qué programación quieres usar, ¿no? Y entonces, cuando entiendes cómo funciona, pues eres tú más dueña o más... Tú decides con qué programación quieres funcionar, igual que en un ordenador, ¿no? Que este programa ya está obsoleto, lo desinstalo, o este lo actualizo, pero este no lo actualizo, ¿no? Y ese ordenador hace básicamente lo que tú quieres, ¿no? En ese sentido dirías que lo que has aprendido de programación neurolingüística te permite más esa finalidad que comentabas. ¿Cómo influye al final eso en lo que tú vas buscando, que decías que es sobre todo ser feliz y que en la vida me pase lo que yo quiero que me pase? ¿Cómo puede eso que has aprendido o reconocido también, porque en parte muchas veces es reconocer o recordar cosas que a nivel inconsciente estaban ya ahí, cómo te ha servido para ello, te está sirviendo y cómo es así, si es que es así? Pues fíjate, a nivel personal, lo que tú decías, ¿no? Al final, el saber cómo funciona te da mucho poder y yo creo que el poder es algo maravilloso, del poder entendido como poder sobre mí. Yo creo que a veces cuando escuchamos la palabra poder nos suena mal porque tradicionalmente, históricamente, el poder se ha usado para aplastar a otros, ¿no? Pero si lo entendemos como el yo hago lo que quiero y desarrollo todo mi potencial, es maravilloso. Entonces, imagínate el poder, decir, vale, yo sé cómo funciona un anclaje y de repente me estoy dando cuenta porque te empiezan a salir las antenitas de la percepción y dices, ostras, estoy en un momento de absoluta paz, de absoluta felicidad. Vale, ¿cómo puedo crear un anclaje ahora mismo? Yo era hablando de Nueva York, que lo leía ahí en mi biografía, acabo de pasar casi un mes en Nueva York y ahora vuelvo. Y entonces yo ahí creé mis anclajes de este disco, de este olor, de este objeto y es maravilloso porque en los buenos momentos pues te sirve para que sean mejores, pero de repente en los malos, que a todos nos llegan por mucho que no sepa PNL, coaching y todo, ostras, de repente ser capaz de darle a ese interruptor y meterte ahí, o sea, me parece algo increíble y también compartirlo. El tema del modelado también es algo que yo siempre había ejercitado de una manera intuitiva, es decir, a ver, esta persona a la que le va bien en esto, qué es lo que hace y cómo funciona su proceso mental. A mí, ya he dicho, ¿no? A mí me fascina, me fascina la gente que me fascina y otras personas que no me fascina nada. Sí. Pero el estudiar, ¿no? El observar cómo funcionan ciertos procesos mentales, pues esa amiga mía que es tan productiva y a la que le da tiempo de hacer un montón de cosas de ocio, a ver, ¿cómo lo hace y qué creencias hay debajo de eso? Y eso que lo he hecho siempre, ahora, claro, ahora que sé cómo funciona, es maravilloso. Porque, además, te digo, yo creo que hay una parte que a ti te tiene que gustar el quedarte un rato pensando, ¿no? O sea, cómo funciona. Entonces, para mí, anclaje y modelado y luego el tema del mapa y el territorio me parece la clave de la felicidad. Es decir, vamos a ver cómo consigo que mi mapa se parezca el máximo al territorio y es una de las cosas que más uso también en sesiones o en formaciones porque lo detecto muy rápido, ¿no? Cuando ves que alguien, que el mapa es así, vamos a ver, ¿no? Cómo ensanchamos eso. Mientras tres, sí. Ahora que comentabas el tema de sesiones y demás, si compararas un poco, porque creo que mucha de la gente que también nos está escuchando, una buena proporción seguro, o están haciendo coaching o son coaches ya o lo van a hacer porque al final este mundo está muy unido. Entonces, ¿cómo cambió la forma tuya de trabajar si es que la cambió de alguna manera como coach? Para que las personas que nos escuchan puedan entender también qué plus o cómo multiplica la PNL lo que un coach viene haciendo. ¿Cómo puede cambiar el mapa del propio coach a la hora de trabajar con sus coaches, según tu experiencia? Pues, fíjate, yo creo que por un lado son más herramientas y es como ver ese comportamiento y esas creencias, etcétera, desde otro prisma. Y yo creo que el ser capaz de ir mirando desde diferentes cámaras es importantísimo. Es como en el tema de escribir, yo que empecé dando clases de escritura digital, siempre decía, porfa, tomar clases de guión, porque es otra manera totalmente diferente y te da mucha más amplitud. Pues, la PNL para mí es un poco lo mismo. Es más herramientas, pero aparte otro prisma. O sea, puedes ver a tu cliente o, en mi caso, a mis alumnas desde muchos prismas diferentes. Sí. ¿Tienes algún anécdota o aspecto curioso que quieras comentar que tú misma hayas experimentado mientras estudiabas PNL? Porque al final, bueno, nuestro programa es un programa, son ocho meses, ¿no? Es decir, que no es paso por aquí, hago efecto guau, ¿no? Que, bueno, que también puede ser muy bien el efecto guau, pero a veces lo que me falta del efecto guau es cuando preguntas a alguien, oye, te veo muy excitado, ¿me puedes contar? Y dices, no, no te puedo contar, solamente estoy muy excitado. Pero en ocho meses da tiempo a tener esas subidas, si quieres, a reposarlo, a mirarlo desde muchos ángulos, a descansar, a hacer otras cosas, a volver, y eso va creando pues como una especie de sedimento, ¿no? A nivel de conocimiento que es luego lo que te permite que eso salga solo un poco en las sesiones. Entonces, ¿tienes alguna anécdota o algún momento ajá o alguna curiosidad que puedas comentar de cuando estabas aprendiendo PNL que dijiste, ahí va, ¿no? De esos momentos que te das cuenta de que lo que estás aprendiendo realmente tiene un impacto o realmente te permite funcionar a otro nivel. Fíjate, no se trata tanto de un momento ajá, sino de muchos momentos ujú, ¿no? Sí. Para mí, sobre todo, el darme cuenta, o sea, yo siempre digo que hay esas dos fases a la hora de avanzar o de solucionar o de evolucionar, ¿no? Que uno es me doy cuenta y otro es me hago cargo, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas que tenían que ver principalmente con el lenguaje, con todo eso que hemos estado escuchando en nuestras casas, en el colegio, desde pequeños y quedamos como normales cuando quizás son comunes, pero no tienen nada de normales. El cómo usamos el lenguaje para definirnos, cuáles son las palabras que usamos, qué adjetivos usamos para nosotros mismos y cómo, sin darnos cuenta, eso va dibujando nuestra realidad. ¿Y cómo cambiando eso? ¿Cómo cambiando una palabra? ¿Cómo sustituyendo quiero, diciendo quiero en lugar de tengo la cosa cambia totalmente? ¿Cómo, con el tema de creencias y demás, ¿no? Yo recibo muchísimos mensajes, como has dicho, soy muy activa en redes, hablando de soy incapaz, soy un desastre, digo, madre mía, madre mía. Entonces, para mí esos momentos tenían que ver con darme cuenta de todo eso que me llevo diciendo 49 años, que son los que, bueno, pues 47, porque no empecé a, empecé poco después, pero no tan pronto, y que han ido definiendo una realidad que no es la realidad, que es nuestro mapa. Entonces, para mí, el tema de ser conscientes de qué es lo que decimos, por ende pensamos, al revés, pero bueno, es mega a ja. Una cosa, quizá, yo al menos, cuando más utilizo PNL conmigo mismo, por una parte la utilizo todo el rato, porque cuando uno aprende que es PNL dices, es que el laboratorio de prácticas es tu propia cabeza, o sea, las 24 horas del día puedes estar aprendiendo PNL si quieres, tú solito, tú solita, ya, si te pones a observar a los demás, ni te cuento, pero a veces cuando he utilizado algunas de las técnicas así más potentes que en el curso vemos hacia los módulos finales, es cuando me he visto en alguna que he tenido que tomar una decisión complicada o que he recibido un palo en el sentido de algo que no me esperaba que no estaba en el guión, pero que se ha presentado y hay que hacerle frente, y hombre, yo soy un ser humano, es decir, que yo no soy, soy permeable y no soy invulnerable, o sea, que ahí puedo sentir miedo, puedo ver todos mis demonios que vuelven a visitarme, lo que pasa es que con PNL lo que consigo es trabajarme eso muchísimo más rápido y además marcarme un curso de acción que una vez que he decidido y lo he decidido mucho más rápido, es como, hombre, me duele, pero yo sigo, no sé, y al final normalmente siempre resuelto de alguna manera y además me queda un aprendizaje enorme, a mí me ha ayudado así, tú podrías, no sé si a la hora de algún reto, alguna dificultad, cuando realmente decir, aquí si PNL sirve para algo, que lo demuestre aquí, por favor, que tiene que ser con, porque cuando todo va bien, pues como yo digo, a divertirse, pero muchas veces, bueno, y tú lo sabrás también, hay gente que puede estar haciendo un proceso de coaching donde en principio está preocupado o preocupada por un determinado asunto, puede derivar en algo que al principio era impensable y que después de tres o cuatro sesiones surge ahí porque es lo que hay que trabajar realmente, ¿no? Entonces, ¿ahí podrías comentar alguna herramienta de PNL que a ti o a la gente con la que has trabajado te haya servido especialmente? Fíjate, es que, por un lado, bueno, sí, en los momentos estos chungos, ¿no? Que a lo mejor hay gente que nos está escuchando y dicen, bueno, es que estas personas que saben cómo funcionamos, pues no hay problema, ¿no? No hay problema a ninguno, no afecta a nada porque sí que pasa y yo ahora mismo estoy en un momento, bueno, pues complicado con algunos temas complicados y fíjate que me veo pensando menos mal que esto me pilla con herramientas, menos mal que esto me pilla con herramientas, porque aún con herramientas, por supuesto, se pasa mal, pero fíjate, yo creo que la clave, y tú lo dices, ¿no? Y hay miedos y hay obstáculos y por supuesto hay creencias limitantes y hay momentos en los que dices, madre mía, ¿no? ¿Por dónde agarro la vida? Pero yo creo que de eso va, ¿no? De que tú agarres la vida y no la vida te agarre a ti, que el tener miedo es normal pero el vivir con miedo no lo es y es decir, bueno, las cosas pasan pero esto no va a poder conmigo, o sea, yo voy a abrir mi caja de herramientas y vamos a decir, bueno, ahora sé lo que es un martillo, sé lo que es una llave inglesa, sé para qué sirve cada cosa, eso no me va a quitar el dolor, eso no me va a quitar la preocupación, eso no me va a quitar el miedo, pero mi vida va a seguir, yo voy a seguir funcionando con todo esto. Yo creo que es importantísimo tener la sensación, tener un eje que te asegure que nada te va a destruir. O sea, esto soy yo y las cosas pasan, esto es un poco como la meditación de la montaña que si no la conocéis os la aconsejo de, bueno, viene el viento, viene la nieve, pero yo soy la montaña, ¿no? Y eso tiene que ver, fíjate, el tema de la PNL a mí me ha ayudado mucho a clarificar todavía más mi idea de construir un eje sólido que no rígido, que esto es un tema, ¿no? Porque cuando a la gente le hablas de solidez, de poner el foco en ti, de controlar, de gestionar, más que controlar, de gestionar lo que pasa aquí, a veces es como que te tachan y yo solo he tenido que oír, bueno, qué fría, digo yo y nos estamos liando, nos estamos liando muchísimo, nos estamos liando, fíjate que no hablo de coraza, hablo de eje, una coraza no deja pasar ni lo bueno ni lo malo, desde el eje tú eres poroso y desde ahí decides y yo creo que la PNL es, de nuevo, una herramienta importantísima para decidir, para decidir qué pienso, para decidir dónde coloco eso que me está pasando, lo que tú decías, plan de acción, a ver qué es lo que está bajo mi control y yo creo que gran parte de los problemas que tenemos tienen que ver con no reconocer cuál es nuestro círculo de influencia, uno, aquí tengo poder, aquí no tengo ninguno, dónde tengo poder, qué es lo que voy a hacer y luego, dentro de ese círculo de influencia tiene que ver pues el tema de lo que te decía que para mí es maravilloso, el mapa y el territorio porque muchas veces nos creemos que tenemos poder sobre algo que realmente no lo tenemos, sobre cómo los demás van a pensar, sobre cómo los demás van a sentir y dándonos cabezas y claro, toda esa energía que ponemos ahí la quitamos de lo que podemos gestionar, que somos nosotros. Entonces, en esos momentos fastidiados, por no decir otra cosa, yo creo que la PNL es importantísima porque es el poder de la autogestión, el ahora acelero, ahora freno, vale, aquí hay baches, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer, ahora está lloviendo, pues entonces tengo que hacer esto otro, que llueve, que hay baches, etcétera, pero yo sigo conduciendo. Estoy totalmente de acuerdo, yo muchas veces digo que de forma muy realista, por constatarla después de tantos años enseñando PNL, una de las cosas que en general todos los que pasamos por aquí conseguimos es tener unas dosis bastante generosas de lo que yo llamo autoconfiancia y autoestima, pero sin caer en la omnipotencia ni en la arrogancia, pero es que es verdad que cuando por ejemplo decides salir fuera de tu zona de confort para hacer el proyecto de tu vida ese que te has estado esperando y no lo has hecho, sabemos que una parte nuestra y otra de nuestro entorno van a venir con esas voces de estás loco, estás loca, pero fíjate lo que le pasó a fulanito, es que eso no es seguro, es que eso es peligro, digo, y como no tengas una cierta autoconfianza y autoestima antitrabajada, vas a convertir eso en la excusa perfecta para renunciar, y entonces no vas a seguir sin hacer lo que quieres, entonces esa solidez, es que me encanta esa solidez de decir aquí vienen los vientos, vienen las voces, vienen las mareas, yo lo despacho con amor, con asertividad y yo sigo, es decir, en ese sentido ahora que está tan de moda, tan de moda, no sé si afortunadamente el tema de resiliencia, pero sí es cierto que te refieres a eso con una solidez, porque la resiliencia tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Entonces te refieres un poco a eso, a cómo te puede ayudar a volverte más resiliente, en el sentido de... El junco, el junco del duodinámico, ¿no? Sí, 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 claro, la vida pasa, la vida pasa y a todos nos pasan cosas, a todos nos pasan cosas, pero ahí está el decir, bueno, sobre esto puedo hacer algo, no, escapa mi control, sí, no, sobre esto que puedo hacer, ahí a tope, y fíjate con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Del entorno, en esta oficina en la que estoy hablamos mucho del entorno castrante versus al entorno trampolín, es que incluso ahí, o sea, cuando tú te eres consciente de cómo funcionamos en general y cómo funcionas en particular, yo creo que es mucho más fácil detectar el entorno castrante, decir, esto tiene que ver con tus rollos, esto tiene que ver con tus rollos, no tiene nada que ver con mi proyecto, con mi vida, con mis ilusiones, no tiene nada que ver con eso, y por otro lado eres capaz de reconocer a esa gente con la que tienes en común pues las ganas de vivir, que al final esto va, esto va de eso, yo es que, y no lo digo en plan dramático, pero yo soy muy consciente de que camino sobre una cuenta atrás, entonces, yo no estoy aquí para vivir la vida de otro, estoy aquí para vivir la mía y lo de siempre, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor? Que es que es otra pregunta que no nos hacemos, entonces, fíjate lo del mapa del territorio, yo también lo uso mucho, el tema del territorio, de la perspectiva, para mí la perspectiva es la madre del cordero, Dios mío, lo de darle importancia a lo que sí, a lo que no, que no tenga que llegar a una situación de esas que dices, bueno, es que es una enfermedad grave que te tenga que dar un bofeto en la vida para que digas, ostras, si lo hubiera sabido todos, o sea, yo siempre digo, yo no sé si me quedan aquí 10 minutos o 50 años, pero, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Y nadie me va a decir, y te voy a decir una cosa, y a mí cuando me preguntan, bueno, y cuando tú, pues imagínate, yo me reinventé a los 40, sola con dos hijos pequeños, salía de un trabajo que se suponía que era como guau, súper guay, y lo que quería era escribir, o sea, buhardilla, buhardilla parisina con chinches, pero yo decía, jo, es que tengo 40 años, colega, es que no sé cuánto, cuánto rato me va a quedar, y cuando me preguntan, bueno, y nadie en tu entorno te dijo que si estabas loca, probablemente sí, probablemente, no me acuerdo, no lo oí, porque lo que no te importa, no lo oyes. y si me estaba reconociendo mucho, yo algo parecido, me repetía a mí mismo, si no ahora, ¿cuándo? ¿no? Y entonces coges y lo haces, y parte una determinación que hay que trabajarse también, ¿no? una cosa es el deseo y otra cosa es la determinación. Oye, qué interesante, y fíjate, nos está acabando el tiempo, así que no quiero dejar de hacerte una pregunta también, porque sé que mucha de la gente que nos está escuchando y que nos escuchará luego, pues puede estar planteándose si es para mí, si no es para mí, y entonces, ¿qué le recomendarías tú a la gente que nos pueda estar escuchando, que pueda estar pensando en formarse profesionalmente en PNL? Ya si quieres, desde tu rol pasado de estudiante, porque tú ya estás certificada y ejerciendo profesionalmente, pero bueno, a estas personas que todavía no han comenzado ese camino, ¿qué les podrías compartir que quizás les ayudara a tomar una decisión? Pues fíjate que lo hablábamos antes de empezar, este ratito, la PNL es una de esas cosas que yo creo que tendrían que habernos enseñado cuando teníamos siete años, porque tiene que ver con quiénes somos, con cómo funcionamos, con cómo funciona el mundo, con cómo funcionan las relaciones, entonces, ya no te digo a nivel profesional, porque no somos compartimentos estancos, somos una persona que va iluminando caras de este polídero que somos. A todos los que nos estén escuchando y a toda la gente con la que hablo cada día, pues le repito el título de mi libro, ¡Apréndete! ¡Apréndete! Porque no hay otra manera de tomar decisiones correctas, esas son las decisiones que te van a llevar a que te pase lo que quieres que te pase, a nivel profesional, a nivel personal. Dios mío, nos enseñaron los afluentes del niño, del duero. Sí, sí, sí. O sea, por favor, la PNL, tema de coaching, al final, es una cultura general básica, nosotros que hicimos la EGB, ¿no? Educación General Básica, sobre lo más importante que hay en nuestra vida, que somos nosotros mismos. Entonces, y encima es súper interesante, entretenido, por lo menos para mí, que ya te digo, me encanta saber cómo funcionamos y es una herramienta que nos va a ayudar mucho a ordenar, a entendernos y a poder ayudar a otros, que yo creo que en estos trabajos nuestros, yo siempre digo que, jolín, yo esto lo haría gratis. Yo esto lo haría gratis y creo que es la pregunta, ¿no? Que uno se tiene que hacer y oye, si te pagan lo harías igual, pues sí, pero bueno, ahí está la hipoteca, los niños que comen mucho y todas estas cosas. Entonces, estudiar PNL, estudiar coaching, estudiar, leer muchísimo, porque además esa perspectiva necesaria para tomar las decisiones adecuadas tiene que ver con saber mucho sobre el mundo, sobre cómo funciona la gente y saber mucho cómo funciono yo y de la conjunción de esos dos factores, pues bueno, empezamos a trenzar y a diseñar una vida en la que nos queramos quedar. Que de eso, guau. Pues qué mejor final. Yo creo que ha sido, ¿no? Apréndete. Pues si quieres aprenderte, la PNL desde luego puede ayudarte a hacerlo quizá de una manera inusual y muy amplia. y quería terminar también, si me permites, Sol, con alguna de esas frases que te comenté antes que cogí de aquí allá de tu fotografía para que los que queráis conocer más a Sol a través de de sus redes con que pongáis arroba las claves de Sol la vais a encontrar en todas las redes. Especialmente su último libro Apréndete que además nos habla también un poquito de PNL y suelta aquí algunas frases, ¿no? Una es cuando no sabes algo de tirar haz más de lo que sí te gusta. Que ya el 50% del camino de la decisión ya te ha ayudado a tomarla. Otra es controlar los pensamientos es algo que se entrena, que parece una chorrada pero cuando uno se para y se repite esa frase dice ¿por qué no me han contado esto antes? Porque es como si la vida te fuera pensando a ti cuando tú tienes que decidir de qué manera quieres pensar la vida. Y otra que esta la dejo ahí me desahoga mucho decir palabrotas aunque hoy hemos sido muy comedidos yo también la suelo utilizar de vez en cuando y no hay ofensa en la palabrota sino en la actitud o no que hay detrás de ella como muy bien dice Sol así que nada más estamos a un minuto de terminar para mí ha sido un verdadero placer te agradezco mucho tu presencia aquí también a todos a todas las que hoy nos habéis visitado y nada más qué pena que solamente te hayamos tenido esta media hora te dejo a ti cerrar el broche queda un minutito unos segundos Sol como quieres despedirte muchas pues dándoles las gracias José Luis a ti a crearte porque además me habéis permitido formarme tanto en coaching como en PNL con la vida tan movida que tengo esta vida llamarle polipacética caótica y me lo habéis facilitado muchísimo yo cada vez que me preguntan pues recomiendo porque es verdad que he sentido y yo he hecho todas las formaciones online que he hecho una formación de calidad que me habéis dado todas las herramientas posibles y bueno pues que al final me habéis ayudado a que yo sea un poquito más feliz y a que la gente a la que le cuento mis historias lo sea también así que muchísimas gracias y a toda la gente que esté escuchando esto gracias a ti Sol felices vacas y que estés muy bien hasta la próxima igualmente gracias chao 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 a todos chao 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 chao